qué tal queridos amigos bienvenidos a un nuevo episodio una nueva actualización de la línea de actualizaciones que corresponden al branch que tiene apple intelligence recuerden que esto solamente está disponible en algunas regiones y solamente en inglés por lo tanto en este episodio en la manzana mordida te presentamos la actualización de la beta 18.1 release 3 la tercera beta y bueno tenemos algunas novedades una de ellas es genial y vamos a comenzar directamente yendo a lo que es la configuración general vamos a comparar los datos con las versiones anteriores y en el about como te darás cuenta tenemos la versión actualizada 22 de 50 34 y pero para el evento its glow time es tiempo de brillar no va a brillar tanto porque a ver solamente vamos a tener la versión de ios 18 la beta de ios 18.1 sigue avanzando y probablemente salga mucho después del evento de los iphone incluso no va a traer en la primera horneada de iphones 16 lo que tienes que tener presente son dos detalles que vamos a ver acá el primero como dice claramente en lo que te estoy marcando esto solamente está disponible en idioma inglés pero lo que te indica es que no está disponible en dos regiones afines que son la unión europea y china no están disponibles las herramientas de apple intelligence al menos por ahora esperemos que si estén en ios si van a estar disponibles en el resto de mac os y ya te lo voy a ir mostrando porque vamos a hacer actualizaciones de todo con respecto a este punto yo te decía que es tiempo de brillar sin embargo no va a brillar te voy a empezar mostrándote el nuevo siri lo bien que va y algunos detalles así que vamos a comenzar fíjate las sutilezas del brillo hay cambios para mí se mueve el ondeado un poco más fuerte vi que nadie lo descubrió así que tal vez soy yo solo vamos a comenzar what's the weather like in madrid spain is it gonna be is it gonna be rainy it doesn't look like it's going to rain today ok let's set timer no better let's make an alarm for five no 10 p.m chan date cuenta que ahora tiene todo este motor de inteligencia muy mejorado con respecto a las interrupciones pero evidentemente exclusivamente en inglés y ahora te quiero mostrar algo que me resultó bastante bueno y hablando de estos brillos si toco dos veces la barra verán que puedo trabajar con siri directamente hay algunos bugs como ahora que desapareció el teclado y por más que le toques no aparece esos esos problemas los he notado bastante en teclado entre las versiones entre la 18.2 y la 18.3 es decir 18.1.2 y 18.1.3 esta última beta hay mejoras en la estabilidad del teclado sin embargo todavía falla ahí se habilitó y apareció notas el destello de luz bueno este es el glowing y está disponible en todas las áreas acá podemos escribir e incluso hacer alguna de las funciones fíjate que permanece el brillo y va muy bien en cualquiera de las opciones de integración han puesto esta área por lo tanto te voy a mostrar si hay algún cambio yo no lo noté pero vamos a seleccionar toda esta área vamos a ponerla desde el principio vamos a ir a writing tools ves ese destello ese glowing para mí ese es el glowing time tenés el proofread el rewrite vamos a ponerle que queremos una redacción friendly y si nos llega a gustar y la queremos al darle tan notarás que cambió inmediatamente porque te va haciendo los previos en distintas versiones viste que te hizo ese destello le vamos a dar el rewrite ahí te lo volvió a mostrar vez que hace como un destello de luz puedo volver al anterior puedo ir a distintas versiones puedo probar la original incluso le puedo decir si me gustó no me gustó puedo revertir el cambio y si me parece vamos a darle un rewrite y le vamos a ir haciendo esos cambios se nota que va más fluido yo lo noto en casi todas las funciones de hecho cuando vos salís de esto o fíjate el movimiento va mucho mejor entre los detalles que si hay tanto en apple music como en podcast pero también en libros ahora cuando entras a books y vas a un área hace una animación a partir del elemento es valvo y se vuelve el libro ese detalle también está en las otras dos aplicaciones son detalles menores de mejora pero otros que muchas personas tuvieron yo no lo tuve pero muchas personas tuvieron es volviendo a la configuración y volviendo este es un punto importantísimo a los datos han cambiado la nueva versión de modem como te darás cuenta en la 2.200 es porque muchas personas tuvieron problemas de conectividad con desconexiones concurrentes en el caso mío para mí tiene que ver con algunos tipos de carriers particulares y recordar yo tengo un iphone de eeuu por lo tanto tengo exclusivamente sim yo no lo he notado hablando también de eso te voy a decir algo yo no he notado mayores variaciones térmicas lo tengo hace 18 horas así que por ahora no lo pude probar si he notado una fluidez sin embargo te quiero hacer una salvedad ejecute todos los geekbench y obtuve las siguientes opciones comparado 18.1.1 con punto 2 y punto 3 hay una mejora en cpu single core como notarás está bien no es mucho 2.864 que está volviendo a la primera beta porque en la segunda había un notable cambio y en multi core como notarás está volviendo mejoró un poquito de la beta 2 pero todavía no alcanzó lo de la beta 1 y seguimos con esta tendencia oscilante en lo que es gpu en el cual está un poco por debajo al menos en mis cálculos de la beta 2 pero muy superior a la beta 1 recuerden que no hay refinamientos en esta área todavía no están refinando y recuerden que vamos por la letra e así que para llegar a la falta muchísimo pero me parece que es muy promisorio continuamos con dos detalles que sí me parecen importantes venimos acá volvemos y me está diciendo que todavía no terminé el setup lo dejé para que lo vean ustedes es el setup de siri me va a aparecer estos mensajes y me va a contar estas cosas le damos continue me dicen que ahora le puedo hablar todo el tiempo y que han mejorado esta interacción en la nueva versión que es lo que les mostraba recién y también esta optimización en el teclado vamos a probar siri how's the weather hey siri send a message siri set a timer for three minutes hey siri get directions home siri play some music esta etapa se va a hacer en cada una de las betas y apple está enfocándose muchísimo en los algoritmos de interpretación de voz ahora estamos participando en esta nueva etapa de entrenamiento para que sea mucho más natural lo que sí estuvo mal y debo reconocerlo fue la batería en la beta 2 y el comportamiento fue muy inestable se me colgó muchas veces muchos problemas con el teclado muchas veces las aplicaciones se quedaban pegadas y había que tirarlas para que no sucedan por lo tanto debo reconocer que la beta 2 no fue una de las mejores betas y las funciones de inteligencia bueno están ahí y las vamos a ir probando sin embargo en esta beta la que más me gusta es la de clean up en fotos vamos a probarlo a pleno en varios escenarios que han fracasado te recomiendo que mires todos los episodios que tenemos acá en la manzana mordida sobre sistemas de inteligencia artificial para retoque de fotos hemos probado desde el luminar y hay hasta google fotos en iphone acá tengo el mismo ejemplo que dicen todos y como verás en la parte de abajo aparece este nuevo icono que dice clean up a ver funciona de una manera increíble al darle clean up primero identifica toda la imagen nos va a decir cómo funciona pero nos muestra en highlight con dos dedos le haces el zoom y lo vas acomodando porque si tocas te va a pintar no hace falta que hagas nada ves que está brillando este famoso glow time simplemente lo tocas un toque no tenés que hacer mucho y lo elimina fíjate con la calidad que lo eliminó y de lo que he probado lo mejor pero te voy a mostrar algo si estás en un castillo medieval no querés ver estos carteles entonces simplemente con el dedo lo pinto entonces le hacemos el retoque le pase brilló y lo eliminó muy bien vamos a ir a la otra parte donde tenemos el otro cartel vamos a acomodar ahí está donde tenemos el otro cartel simplemente vas pintando así que voy a hacer el pintado así nomás porque lo identifica pum lo eliminó me puede gustar o no gustar le puedo dar ando acá a la última y podría marcar un poco más grande para ver si lo identifica y lo hace mejor está por ejemplo me gustó más vamos a salir fíjate que quedó muy bien y si mantenés presionado te aparece como era antes y como es después es realmente muy bueno vamos a darle tan así me queda grabado y ya tengo la foto con todo el retoque pero en este otro ejemplo que te voy a mostrar es mucho más complejo porque tengo muchas fotos al darle detectar notarás que va a identificar primero me va a descargar la imagen esto funciona realmente muy bien le vamos a dar cleanup me va a detectar la gente y me va a sugerir el borrado simplemente toco un toque y va a eliminarlo vamos a hacer zoom para ver si nos gusta la verdad lo hizo bastante mejor de lo esperado vamos a eliminar los que están atrás que esta otra también la eliminamos y notarás que esta parte la podemos mejorar por lo tanto la voy a pintar ese destello de glow time lo notaste no me gustó que he hecho yo en vez de volver y revertir vuelvo a pintarlo hasta que me guste lo que va a generar por detrás no me gusta esta parte lo marco lo eliminó ya quedó muy bien a diferencia de otros reviews que he visto que se quedan con la primera prueba vos puedes seguir avanzando y puedes ir eliminando cosas así que una vez más una foto súper exitosa pero en este demo te quiero traer una foto que tiene que falló en todos a ver voy a ser absolutamente honesto falló en todos y te voy a explicar por qué verás que esta persona está generando una sombra bastante fuerte en un área que tiene un patrón bastante regular en el piso entonces lo que hice es acomodarla tengo gente de todos lados ahí es una foto que me ha fallado con todos los motores así que vamos a hacer implacables le damos acá y le damos clean up si lo primero que va a hacer es identificar identifica a la persona pero no termina de identificar la sombra así que tocamos la primera persona la va a eliminar bien la eliminó la eliminó mucho mejor que el resto pero verás que el piso me quedó con la sombra de la persona fíjate lo que hago marcó el piso entero lo va a identificar identifica el patrón al tocarlo lo elimina y falla ves la estructura del patrón entonces le doy ando y lo voy a hacer por áreas más chicas vamos a poner esta parte lo marcó identifica y ahí lo entendió o sea hay una pequeña curva de aprendizaje de cómo se usa vamos a darle acá lo vamos a marcar esta me falló en todas y debo reconocer que el iphone es el que mejor lo hizo vamos a terminar de eliminar el resto de las personas recuerden que tienen que usar dos dedos para el desplazamiento lo vamos a eliminar al niño y a la persona que está por detrás ves que queda con errores vamos a eliminar a esta otra persona que está ahí y al pie de la persona así me quedo tranquilo y verán que no quedó perfecto que hago vuelvo esta técnica me dio resultados todas las veces lo vuelvo a acomodar para que me vaya generando nuevos fondos mira ella quedó bastante digno recuerden que el retoque de fotografías tiene problemas pero debo reconocer que en los parámetros que estoy viendo miren lo que era antes y lo que es después está bastante digno y le podría dedicar un poco más de trabajo en distintas iteraciones para lo que es el contenido generativo por lo tanto en resumen en mi opinión sólo agregaron una función que es cleanup en la primera beta de cleanup y ya funciona en muchos casos mucho mejor que otras así que espero que este episodio te haya gustado y si fue así regalarnos un like suscríbete y se miembro de nuestra comunidad activa este mes regalamos una suscripción de apple one si una suscripción anual de apple one además tenemos los mejores cursos un grupo de telegram un podcast dedicado exclusivo para todos nuestros suscriptores y mucho más así que no te lo pierdas como saben mi nombre es fabián fernández le dejo todos estos episodios sigan siempre con la manzana mordida porque somos la manzana mordida y prometemos hacerlo nos vemos en más contenidos chau chau